¿Cómo estás, Hugo? Buena mañana. Fíjate, el tomate perita, 2 kilos, 1.000 pesos. Ayer en el Coto, ¿sabes cuánto estaban? 1 kilo, 1.400 pesos. Mirá la papa negra. Ayer la papa negra, yo compré 2 kilos por 460 pesos. Aquí en el mercado central, estamos viendo entonces, 600 pesos, 4 kilos de papa negra. Como vos decías, diferentes, voy a pedir que me saquen el retorno, por favor, porque estoy escuchándome en el retorno y no puedo hablarte, Hugo, perdón. Lo que te decía entonces, estamos viendo en este momento, la papa negra, 4 kilos, 600 pesos, el tomate perita, 2 kilos, 1.000 pesos. Voy por acá, ¿alguna fruta que te interese? La uva. La uva me parece súper barata, 5 kilos, 500 pesos. ¿Vos hacías referencia a diferentes programas para contener los precios? Bueno, así es. El mercado central, ayer, con diferentes cámaras mayoristas, acordó fijar precios, tanto por un plazo de 30 días, como por un plazo de 90 días. Precios en los alimentos, en las verduras y hortalizas más consumidas, papa, anco, banana, banana ecuatoriana, navana comercial, pero esto es en la nave mayorista. Yo ahora vine a recorrer la nave minorista, en donde, en este caso, bueno, vienen los diferentes consumidores, ¿no?, en búsqueda de precios. Y ya vemos, desde temprano, el mercado central que abre sus puertas y que tiene un movimiento importante. Ya vemos que, a pesar del frío en esta nave, la gente viene y está buscando, entonces, llevar sus productos. A ver, el caballero se me habla. ¿Cómo le va, caballero? Buena mañana. ¿Qué está comprando? Mandarina. ¿Mandarina encontró precio? ¿Viene generalmente al mercado central? Sí. ¿Y cuánto le salió el kilo de mandarina? Ahí está el precio. A ver el kilo de mandarina y lo vamos a ver. Él está empacando sus bolsas. La mandarina también la estaba viendo de este lado. Ahí está, mirá. La mandarina criolla, 3 kilos de mandarina criolla por mil pesos. Y después tiene la otra mandarina, que es ya la más jugosita, ¿no?, del costado de allá. También 3 kilos por mil pesos. Bueno, la gente se acerca. La gente viene en búsqueda, entonces, de llevar... El tema es buenísimo, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo y recomendamos, y por eso también lo mostramos, que la gente vaya al mercado central. Ahora, ¿quién puede ir al mercado central? Y le iba a preguntar a Alina cuánto tardó en llegar al mercado central. Claro. Pero vos tenés que tener tiempo, tenés que tener algún tipo de vehículo, tenés que organizarte con el vecino, tenés que... Con el trabajo, porque por lo general el horario... A mí me encantaría disponer de la posibilidad, pero no sé, o sea, por otro lado, también decimos, si ellos pueden vender así, ¿por qué afuera está el doble, no? Claro, vos sabés que el eslogan, incluso, un poco, ¿no?, de este acuerdo que está llevando adelante el mercado central, era que haya transparencia en los precios para que además esto impacte en el bolsillo del consumidor final. Y lo que nos decían es lo siguiente, vos decías, bueno, ¿quién va al mercado central? Bueno, nos contaban que la gente igual se acomoda para venir. ¿Por qué? ¿Ves mucha gente, Lina? Mayoristas, en estos precios fijos, sí, veo bastante gente, sí, por supuesto, fíjate que la gente hace fila. A ver si me habla por acá el caballero, ¿cómo le va, señor? Regálanos un plano general, por favor. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando venimos siempre, los miércoles, por lo general. Claro, en el piso hablábamos que es difícil venir al mercado central, la gente necesita buscar precios, por supuesto, por el contexto, porque va a la verdulería. El barrio se encuentra con precios más caros. ¿Cómo viene usted? No, no, bien, tranquilo, venimos como todos, buscando precios y, bueno, se consigue, más o menos. ¿Qué llevo hoy, por ejemplo? Recién estoy empezando. Bien, miramos a ver algo y preguntamos precios, lo hacemos ahora, nos acompaña en vivo, ¿qué quiere llevar? Y miramos precios. Bueno, papa, cebolla. A ver, vamos a ver, el señor va a llevar papa. Papa, buen día, ¿cuánto tienes la papa? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tienes la papa, el kilo de papa? A ver, la señora ahí está. Bueno, ¿qué más quiere llevar? ¿Cuánto, perdón? Dos kilos trescientos, ¿le sirve? Sí, sí, sí. Bueno, dos kilos trescientos, ¿qué más quiere llevar? Dos kilos trescientos, ¿qué más quiere llevar? Voy a llevar fruta, mandarina, naranja, que es todo para ahora, vitamina C para el invierno. Para el invierno. ¿Lleva generalmente por cantidades? ¿Lleva cuántos kilos? ¿Cuánta es la cantidad que lleva? No, no, somos pocos nosotros en casa, somos tres personas y llevo más o menos variedad, surtidos, más que cantidad. ¿No te diferencian los precios? Sí, sí, sí. Si a Lina acá quieren comprar todos, ¿eh? La variedad y la cantidad de la variedad se encuentra la diferencia también. Claro. Bueno, ¿su nombre? Fernando. Fernando, gracias. Fernando, ¿se acuerda la última vez cuánto gastó en el Mercado Central? Para saber más o menos un promedio. Habré gastado seis mil pesos. ¿Y cuánto tiempo le duró esa compra? Dos semanas, un poquito menos. Usted me dijo que eran cuántos, perdón. Tres personas. Tres personas. Bueno, seis mil pesos, dos semanas gastó entonces Fernando para una familia de tres personas. Gracias, Fernando, lo dejo que haga su compra. ¿De dónde? Fernando, vos querés venir a comprar también, Hugo. Tenemos que venir y comprar el bulto en la nave mayorista. No, más bien. Es lo que te decía, porque la nave mayorista... En algún momento sabés que había... Podemos venir Belén, vos, Hugo. Sí. Como la crisis es permanente y crónica en la Argentina. Yo recuerdo en algunos momentos, en algunos barrios del conurbano, había micros que se organizaban para ello. Compras comunitarias, sí. Compras comunitarias, es decir, porque la verdad es que los precios... Y además la calidad que se ve de la fruta, de la verdura... Eso es fundamental, Hugo, también porque se ve muy buena calidad. O sea, solo buen precio y buena calidad. Yo te voy a contar un detalle porque alguna vez hice un informe. Sabés que muchos que tienen huertas en el Parque Pereira Iraola, allí en la zona de La Plata, los quinteros, ahí me acordé la palabra, llevan la verdura a venderla ahí. Entonces no hay intermediarios de la tierra directamente ahí, ¿no? Después también hay otros lugares, por supuesto. Y eso abarata mucho los costos, ¿no? Hay que ver después qué pasa, ¿no? Eso que se alina de la intermediación. Porque uno también, dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo que encuentra es mucha variedad, también depende de los barrios, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar en la zona norte que en la zona sur. Eso también. Como que se van generando, se van desvirtuando los precios. Por mi casa, son barrios bastante cercanos a lo que están mostrando en el barco. ¿Y los precios también? Sí, sí, los precios, sí. Los precios bastante cercanos a lo que muestra Lina. Está bien, ¿eh? Está buenísimo. Yo creo que es una muy buena crónica para recomendar que la gente haga el esfuerzo y se ahorre unos cuantos mangos yendo a comprar ahí, ¿no? ¿Cómo le va? Buena mañana. La veo que está comprando verduras. ¿Qué es este Suchango? ¿Cuánto gastó? 3.000 y monedas. Bien, bueno, ella, mire, llegó acá, entonces, ¿aquí de dónde venís? De Ciudadela. ¿De Ciudadela venís generalmente al Mercado Central? Sí. ¿Encontrás diferencia en los precios con las verdulerías? Contame un poco. Sí, bastante encuentro y mejor calidad todavía. ¿Cómo? Ah, eso es muy interesante. Hoy, por ejemplo, sí, decime. Pregúntale a la gente cómo viaja hasta ahí. Eso me interesa mucho porque la zona alrededor del Mercado Central es muy insegura. Ni hablar con Villa Sildañez, que está atrás, ¿no? Un lugar recontra picante. Todos en el piso hacen referencia a que quieren venir. ¿Cómo va la gente? Pero a todos los que están en la ciudad probablemente les dificulta venir. ¿Usted cómo viaja hasta acá? Vine en auto. Esta vez vine en auto, sí. ¿Ve a tránsito a la altura en la autopista? Bastante, sí, 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 sí. Bastante en la zona de Liniers. ¿Pero nota una diferencia en su bolsillo? Por eso viene. Sí, siempre. Sí, 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 sí. Es más accesible para mí. Sí, sí, sí. ¿Qué llevó? ¿Alguna cosita que me pueda mostrar qué llevó? A ver, puedo ver. A ver. Ay, qué rica esta mandarina. Es súper dulce. La probé. Mirá esta mandarina tan rica que se ve, Hugo. ¿Choclo? Choclo, bien. Yo a mí me agarró ganar a ir a Mercado Central. Creo que hoy suspendo la agenda de actividad. Hacemos compra comunitaria. Sí, ahí está. Banana. Banana, bien, perfecto. Zapallo. Y esta comprita, ¿cuánto tiempo le dura a usted? Recontro. Y más o menos me dura entre 15 días, si no lo utilizo, cuando están todos en casa. Pero sí. ¿Su nombre? En María Rosa. María Rosa, bien. María Rosa, ahí se va con su chango, a ver si pesa. Va pesado el chango, María Rosa. A ver, ahí va, sí. Va pesado, bien. Gastó 3.000 pesos, me di. Lina, ¿cómo se puede...? Este chango, chicos, está bastante pesado. ¿Cómo se puede pagar? Sí, el café, hasta eso. No me lo voy a llevar al chango. Vas a comer a tu sándwich, un café, una conca y te gastas esa plata. Y estos alimentos, ¿verdad? Los métodos de pago. Bien. Voy a consultar si hay... Gracias, muy amable. Buen día. Una consultita. ¿Métodos de pago? Métodos de pago, solo efectivo. Solo efectivo, bien. Bien, por ejemplo, este local de la nave minorista acepta solo efectivo. Y a mí me parece que voy a seguir recorriendo, pero me da la sensación que el método de pago para todos... Tocaste un punto frágil, ¿no? Así que te dije. Un eslabón de la cadena, ¿no? La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Un kilo de billetes por un kilo de... Escuchame, Lina, después nos contás qué pasa con los quesos. Acá ahí, se ve que son muy... ¿Eh? Son muy de los quesos, no quiero decir lo que significa. De los quesos. Sí, dicen que aumentó mucho, así que después nos contás, ¿qué te parece? Vamos a hacer un recorrido. ¿Quesos, jamoncitos, salame o solo quesos? Oh, son ricos los quesos, ¿no? Una picadita, un poquito de cada uno. Esos duritos medio... Con un poquito de pimienta. Gracias, Lina. Oh.